Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Yo de... el cortejo de cómo enamorar a alguien para conquistarla, para conseguirlo Sin embargo, hoy quiero confesar que estoy enamorada ¿Cómo se enamora a quien ya tú tienes? Paso a explicar Cónchale, ¿cómo se enamora a quien ya tú tienes? O sea, a tu pareja que ya tú tienes dos o tres años con ella Reenamorada Novio, matrimonio Pero las cosas se van cayendo Se van desgastando Se van descuidando Van mermando el momento de... Se van deselencando A tu esposa, ¿cómo tú enamoras a tu esposa? Porque ya tú la tienes ahí Sin embargo, tú te descuidas de ella Y en vez de tú esforzarte como hacía antes, que te esforzaba Sí, sí, sí Entregabas Entregabas Ahora tú nomás quieres subir Caminaba a cocodrilo Tú nomás quieres subir Ay Exacto ¿Por qué tú te quedas ahí? ¿No más quieres chonclón, chonclón? No 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 te quieres fajar Y antes Que tú abrevabas en la fuente Y ahora estrella de mar Ahora estrellita de mar Maniquí, maniquí, maniquí Los dos en modo avión ¿Cómo se enamora a la pareja que ya tú tienes? Manolo Zuna Ay Primero Eso es fácil Eso no es difícil Ahí va la piera La piera erótica La piera erótica Primero es Tú tienes que hacer un ejercicio permanente de memoria y nostalgia Y aquellas cosas que antes le funcionaban a ella Y que tú sabes que prendió la llama Olvídala Oh Anda Anda Y eso no va a volver a funcionar Pero como que no va a volver a funcionar Tengo que coger baila de ahora Pero no Pero eso se supone que No me acompaña a baila Que eso no le va a funcionar a otra vez No funciona la nostalgia ¿Tú te acuerdas? Las mujeres se ponen que tú la vuelves a enamorar con lo mismo Y dices ¿Qué tú quieres? Y esa rareza Tú trayéndome flores y eso Porque a ella le gustaban antes Ya la mujer Ahora le lleven Conecta con lo de este tiempo Lo que ella te ha mandado Últimamente Como una manera de incentivar La llama de nuevo Eso guárdalo Y reenvíaselo a ella ¿Cómo así? Porque eso es lo que a ella le gusta A la gente hay que darle De lo que le gusta Tú la oyes escuchando a X A X cantante A X cantante A X cantante Mándale canciones de ese cantante Sí Es verdad Claro Porque dale lo que a ella le gusta Por mí Y la vas a recordar No le Porque el error de mucha gente Quererle dar al otro Lo que a él le gusta No Dale lo que a él le gusta Pero ¿Por qué tú le hablas así? ¿Por qué tú le hablas? Porque no es para ti Tú no te enamoras para ti Tú te enamoras para esa persona Tú tienes que buscar Lo que a esa persona le gusta Me enredaste ahora Claro Yo lo entendí Yo lo entendí Fíjate que una persona Te regala un perfume La persona que te regala el perfume Es que a ella le gusta No el que te gusta Tiende a pasar eso Sí Sí, claro Mira ¿Me entiendes? No lo hubiéramos sabido ¿Y si a ella le gusta un perfume De lo que yo tengo? No es diferente Porque el hombre Nada más me pongo ese Nada más me pongo ese Perfume que lo ayuda A no confundirse Ahí va El mismo perfume Repetir el perfume Para que no se sienta Cuando él cambia de olor Como hace Carlos Que en lo duty free Compra de a dos De a cuatro De lo que están A tres por noventa y nueve Y lo reparten en el grupo En el grupo Eso me lo llévame eso Tú llévame eso Y Carlos va a decir Que especialmente para ti Tiene dos más Tres especiales Usted cuando llega Y las amigas O Cuando va a Victoria's Secret Compra tres sales Eso te iba a decir Eso ha sido un amigo mío Y le compraba a Victoria's Secret A todas ¿En serio? No, pero como Medium, Lash y Estralar No, Medium Small y Esquimol Porque era A Carlos no le gustan Que por cierto Carlos no está saliendo con Lash Si tú vas a Victoria's Secret Carlos no manejaba Mejor equivócate ¿No la ha pasado? Ah, sí, verdad Yo soy Lash Si tú vas a Victoria's Secret Oye esto Si tú vas a Victoria's Secret Mejor equivócate con menos Que con más Claro La mujer prefiere Que tú le lleves Unos interiores más pequeños Que uno grande Claro Porque entienden Que si le compras grande Le estás ofendiendo Por eso Para que le baile Le va a bailar Si le hambre Si le hambre Si le hambre Si le hambre Wow, te equivocaste Te equivocaste Porque ella siente Que tú la ves No, yo estoy rebajando Te dice ella Sí, que estoy rebajando Tú sabes Yo estoy rebajando Claro Y tiene la voz gruesa Tú compras Medium Yo estoy rebajando Ocho Medium Small y Esquimol Y lo tiene ahí Ay, tipo Lucio Lechavarría ¿Eh? Tipo Lucio Lechavarría La comediante Cuelli ¿Cómo tú te enamoras A la pareja que ya tú tienes? Con foteo ¿Cómo hace? ¿Cómo foteo? Tú le mandas No Ay, Dios mío Enrique Foteo Eso ayuda a foteo ¿Por qué? A tu esposa ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué motivo? Es un permiso Sí, con ella Le manda foto a la margena Porque entiende ella Wow, él me trata como la de la calle Ay, es verdad, verdad Oye, como la de la calle Qué maravilla ¿A qué voy? ¿A qué voy? Tardito consejo No, no, no Un momentico Un momentico Normalmente ¿Y tú le puedes decir Me trata como antes? No, como antes ¿Cómo es? Un duque Esa Un sucio Es un poco ofensivo Lo voy a aceptar Sí, que un poco ofensivo Pero lo hacemos Sí ¿Por qué motivo? Uno normalmente A la de la calle Uno tiende Mal a mal a mal a mal a accionar de uno Porque tú tienes otra en la calle ¿Pero qué tú haces hablando con gente de la calle? No ¿A qué voy, mis hijas? Uno tiende Lamentablemente Lamentablemente Uno tiende a la de la calle Wow, qué cuerpazo Wow, qué curva Wow, qué piernaza Wow, qué cur ¿Tú entiendes? Te queda en eso Y a la de la casa Uno como la tiene segura entre comillas Segura entre comillas Sí Entre comillas La sobre respeta No, un respeto Que uno cree como que la harina Isabel No A la mujer de tu casa La mujer quiere que la sometan a la obediencia Y tú tienes que aunque sea Es correcto Como una, dos, tres No, tres Con tres basta Con tres Una, dos, tres Oh my God Y ya le cogele y ten cuidado Y nunca con muchas veces Te gustó Quítale la S Quítale la S No te gustó, no Te gustó Desafíala Pregúntale Pregúntale lo que ella sabe ¿Quién es tu marido? Sí Y cuando ella salía de la cocina Dice que a buscar a alguien con la despesa Volteala contra la pared Y dile Deja que me soplato Oye ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Quién es tu jefe? ¿Quién es tu jefe? Y dile Deja que me soplato Que pedimos comida ¿Cómo lo está? Júcio No te bañes No te bañes No te bañes No, no te bañes Para decirte sucia Que tú levantes la manita Para que es un plato Y te diga de maldad Que tú me lo estás haciendo ¿Verdad? Ivo Oh my God ¿Cómo enamor? Les dio calor a Ivo Ay, pero esta es una vagabunda grande ¿Qué está pasando? ¿Cómo te enamoras? A más chiquita, carajo Con, saliendo de la monotonía Porque todos los días lo mismo, mi amor Mira, está la azotea Están esposas Desde el piso Está el mueble O sea, hay muchas formas De salir de la rutina Y la monotonía ¿Para ti esposa es monotonía? ¿Para ti eso es monotonía? ¿Esposas? Bueno, por eso Ay, bueno Reguindase Reguindase Christian Grey Yo dale acá en el piso Diga, estás bajo arresto ¿Qué? ¡Suéltame! Isaura ¿Es WP Blue? Mira, mira ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo enamorar A quien ya está contigo? Invitándolo a tu mundo De arcoiris ¡Uy! ¡Uy! ¡No vas a gastar! ¡Que quede destruida Pero complacida! A mí me preocupa algo De la respuesta de ustedes Solamente sexual No, no, no Y el trato Mira, te digo una cosa El ser humano ¿Por qué se fue a seso purfue? No, no ¿Por qué se va? ¿Y qué se va? No, no A mí es como el trato Mira, no solamente El hombre Yo creo que El ser humano En sentido general Debe recordar Que lo que para ti Es monótono Para otro es novedad Entonces nunca debe dormirse Del lado de la seguridad Porque ya tú la has visto Todos los días Ya tú no te la encuentras Tan bonita Pero hay otros Que la ves por primera vez Y dicen ¡Wow! ¡Sáquenlo! ¡Se concentra! Dicen que lo que hay que hacer Para eso voy El preámbulo es para decir Usted tiene que enamorarse De su pareja Todos los días Recordando las virtudes Que lo llevaron Usted está con ella Por ejemplo ¿Cuánto tiempo hace Que tú no le dices a tu mujer? ¡Wow! ¡Qué bello te quedó el pelo! Cosa que los hombres No se fijan Pero uno a veces Lo hace para ellos Si fue al salón Y no se le ve El crecimiento ¡Wow! Si se le ve El crecimiento Tú le dices ¡Me amólo de tiñete! No, pero al revés El hombre que se está fijando En crecimiento de mujeres Tiene que revisarse Porque son defectos Tú estás fijando en los defectos Pero si en los cambios De la que está contigo Tú tienes que saber Es la mejor origen La de amor ¿Cómo se enamora? No, no Aunque ella ahora está Está recién enamorada Ay, es verdad Que sí te veo ¡Ping my ride! ¡Ping my ride! Pero vaya en un momento ¿Cómo se reenamora Quien ya tú tienes ¿Cómo tú entiendes que tú puedes? Yo estoy de acuerdo En algo que dijo Isaura Yo creo Los gringos dicen No sé eso nomás It's a broke white fix ¿Quién? Eso mismo Si no está roto ¿Por qué lo vas a arreglar? Un libro muy bueno Hay cosas Que no deben de cambiar Hay cosas que las mujeres Difiriendo un poquito de ti Hay cosas que las mujeres No le van a dejar de gustar Hay mujeres que son locas Con las flores Hay mujeres que son locas Con que las lleven al cine Con que las lleven a cenar Que le digan Ponte esto mi amor Ponte bonita Que te voy a sacar Si no es rocable Tapón Hay mujeres que son así Pero Pero vuelvo Pero tiene que haber siempre Las palmaditas Tres Tres palmaditas Sí pero tú ¿Y la pared? ¿Cómo es lo de la pared? Ay sí la pared ¿Qué te vas a hacer conmigo? ¿Qué te vas a hacer conmigo? Tú eres loco Tú eres loco Tú eres loco Y lo del play Y lo del play Y un repetivo Júsio Taren Júsio Taren Sigue la animada No pero Con tres palmaditas No es suficiente Si me diste tres palmaditas Mi amor Pero todo después ¿De dónde te las de? Ah pero quiero que tú quieras ¿Cómo tres? ¿Cómo tres? ¿Cómo tres? Claro Que la gente diga ¿A qué era que ustedes Le estaban aplaudiendo ahí adentro? Ah pero Plácata, plácata Entonces escucha algo Escucha algo Yo creo que sí tiene que haber Un factor de que Lo que no está mal Siempre hay que mantenerlo Pero hay que meterle novedad Evidentemente Y aparte sobre todo Que en el caso Del tema de Enrique La mujer cambia mucho La mujer de 20 No es la de 30 Y la de 40 Es otro mundo Se van desbloqueando niveles Y la mujer cada vez quiere más Tú que estudiaste psicología ¿Verdad? Y el hombre que No entiende Los cambios que da la mujer Y por eso Busca una de 20 La cambia ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Está perdiendo No entendió Está perdiendo una gran oportunidad Busca una de 20 Está perdiendo una gran oportunidad Porque creyendo que la de 20 Va a ser más No te estaba viendo venir Cuidado Oye, oye Ya Está perdiendo una gran oportunidad Cuidado No te estaba viendo venir No se dio cuenta Óyeme El que cree que se va a buscar una de 20 Porque la de 39, 40 No va a ser lo que la de 20 Va a hacerte equivocado Una mujer de 40 años Está dispuesta a hacer cualquier cosa Ya para renovar su sexualidad Lo que sí no debe de cambiar En una relación Para seguir enamorándose Es que Hombre Que deja de quesear a su mujer Fracasa A la mujer hay que quesearla Todo el tiempo Ah, de queso Saborearla Golosearla Que ella te pase por enfrente Que esa mujer no sube una escalera Sin que tú le agarres la narga ¡Jamás! Es nuestro sexto hombre Y es hora de que entres al juego Llama Y se parte del show 809-333 O tengo que decir el guión No creo que tenga que decir el guión ¿O sí? O ¿Por qué le pusiste el guión? 809-333 No, suena raro Le hace falta como un ritmo, ¿no? Es la mejor excusa, Pablo Qué raro Es tu momento mañanero Llama ahora 809-333-105-7 Llama ahora Buenos días Sí, buen día, buen día ¿Qué tienes que hacer para enamorar a la pareja que ya tú tienes? Bueno, te voy a decir algo, mira Ahora, a mí yo Una experiencia que tengo Las mujeres son muy Le gustan mucho las flechas Y el hombre va olvidando esas partes Si tú La tratas bien Y Le haces un presente En una fecha que ella quede olvidada Eso puede ser un significativo para mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!